Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy tu papachif y les mando, como siempre, su besuco... ...allá donde no les pega el sol. Amigos, el día de hoy les traigo un video donde les voy a mostrar cómo usar correctamente a Leona Support. A ver si papachif, ¿en dónde más te la puedes llevar? Ya ven que ahí en el juego pueden llevársela de lo que quieran, ahí las partidas personalizadas troll que tocan. Pero su posición principal es el de soporte. Y te voy a mostrar cuáles son los ítems, las runas, los hechizos que debes de llevar con Leona. Porque, bueno, hablando de Leona, es uno de los campeones con más CC que existen dentro del juego. Tiene una entrada impresionante, es un engage muy, muy rápido y explosivo. Básicamente tres habilidades, incluyendo la última. Básicamente es un CC, así que puedes dejar durante bastante tiempo a tu objetivo paralizado completamente. Esto sin contar que los campeones que vienen atrás también van a ser lo suyo. Entonces, Leona, uno de los campeones con mejor engage que existe. Un buen rango en la última. Una gran capacidad de hacer daño por segundo muy, muy, muy buena, dependiendo de la build. Pero, bueno, ahorita en este momento lo vamos a llevar como sería un tanque. Un tanque con un poquito de daño explosivo. Y, pues, bueno, no se diga más, amigos. No olviden dejar el pedazo de like bien reventado en este video. Y también les recuerdo que estoy en Twitch todas las noches transmitiendo donde ustedes pueden hacerme preguntas respecto al meta, a la composición de los campeones. Incluso un campeón del cual no ha sacado guía o quieres un poquito más a fondo de cómo se usa en la explicación. Ahí estoy jugando mi rol principal que es el de support. Y también aprendiendo o dándole, perfeccionando lo que será el rol de ADC. Así que, bueno, amigos, sin más que decir, comencemos. Bueno, amigos, aquí estamos en lo que sería la composición de objetos, runas y hechizos. Es la build que yo te recomiendo. Hablemos un poquito de Lona. Ya mencionamos que es un campeón tanque con muchísimo CC. Un engage impresionante. Una capacidad de hacer daño explosivo muy, pero muy buena. Entonces, la build que voy a llevar va a ser para tratar de entrar con todo. Aguantar los golpes, hacer ese daño que tanto le gusta hacer a Lona con su segunda habilidad. Que es el escudo que explota. El cual también te da resistencia mágica y armadura. Dependiendo si hayas hecho contacto con el objetivo. Entonces, en este caso, el primer objeto que llevamos va a ser lo que sería convergencia de seque. El cual ya sabes que te da armadura, resistencia mágica, mana. Porque también Lona se puede quedar en mana muy pronto. Y aceleración de habilidad, que es muy importante. Porque Lona es uno de los campeones con menos cooldown en la última. Así que básicamente puede estarlo spameando ya estando en el juego medio late game. Así que es muy importante reducir aún más la aceleración de habilidad. Para que siempre pueda estar, pues, ceciando o paralizando lo que serían los objetivos oponentes. Ya saben que la definitiva, ustedes ya lo saben, otorga un rango de escarcha. El cual el aliado más cercano hace daño extra. También tú generas un daño extra con tu última. Entonces, esto siempre es muy bueno. La convergencia de seque ya que te da ambas resistencias. Porque no sabes si te va a tocar una serafin, por ejemplo. Que te va a estar pokeando al principio. O una lux. O te va a estar tocando a lo mejor un campeón de mucho daño. A lo mejor combinado podría ser una tristana o un draven. También combinado a lo mejor con un, no lo sé, un racam, por ejemplo. Que te va a estar pokeando también. Entonces hay que tener siempre muy en cuenta este objeto para ambas capacidades de resistencia. Enseguida tenemos la placa del hombre muerto. Dentro de los color items, este lo recomiendo muchísimo. Ya que te da vida y armadura. La velocidad extra de Leona para poder hacer rotaciones. Y sobre todo para poder alcanzar a tus oponentes. Es cierto que Leona tiene una habilidad de rango de engage. Que es la tercera habilidad. Y la última que tiene todavía más rango para poder iniciar. Pero a veces los campeones enemigos están huyendo de la teamfa. Sabiendo que están en una mala posición. Entonces la placa del hombre muerto va a ser que tú asegures. Ya sea la última o la tercera habilidad. Para poder hacer el engage correspondiente. Tenemos también lo que sería como objeto activable. En la tercera posición el relicario mercurial. En esta ocasión no lo puse al principio. Ya que me interesa tener el daño y la armadura. Y resistencias que lo sería lo de seque. Y la velocidad de movimiento que hace la placa del hombre muerto. Pero el relicario mercurial te va a ayudar bastante a tener. Pues bueno ya saben el escudo extra hacia los objetivos. Ya que Leona no pone escudos. Así que el escudo siempre te va a ayudar. Es la única manera en la que vas a poder proteger. Porque Leona es un campeón de full engage sí o sí. Tiene capacidad de hacer peel. Pero no es su fuerte. Entonces las botas que le pongo son las de resistencia mágica con tenacidad. Más el objeto activable que es el relicario mercurial. Tenemos como objetos. Ya estamos en los tres últimos objetos. Que son los objetos situacionales que así le llamo. Cota de espinas. Ya saben para cualquier campeón que tenga alta curación. Ya sea en la línea. Por ejemplo un soporte que esté curando muchísimo. Son Anami, Soraka. Seraphine. Incluso Seraphine puede hacer muchísima curación. Dependiendo del número de aliados que estén cerca. Y también pues heridas graves para lo que serían campeones de regeneración. Como lo mejor ya el ADC que esté a lo mejor un poco fit. Con mucho vampirismo. Que esté un mundo. Que esté a lo mejor no lo sabemos. Un Darius, un Nasus. Que ya saben que es súper importante traer las heridas graves. Y pues objeto situacional. Fuerza naturaleza. Hay veces en las que traen dos campeones de muchísimo daño. Una Lux Support o una Seraphine Support. Combinado con un Six. Combinado con no lo sé. Una Katarina que está fit. O incluso traen en la jungla también. A lo que sería una Evelynn. Que hace muchísimo daño de golpe. Entonces Fuerza naturaleza te va a ayudar. Siempre y cuando tú veas que es necesario tener priorizado la resistencia mágica. Porque ya sabes que tienes dos ítems ya. Que te dan resistencia mágica. Entonces solamente si tú ves que son tres magos. Que están pero chetadísimos. Mamadísimos. Que por alguna razón se fidearon. Es muy importante traer este objeto. Para que puedas tener más velocidad de movimiento. Puedas incrementar por cada golpe que tú recibes. Tu resistencia mágica. Y pues bueno. Es uno de los ítems que yo recomiendo bastante. Dentro de los tanques soportes. El Persejo de Randuin. Ya saben este objeto es muy específico. Es para reducir críticos. Y aparte que tu arma dura. Y resistencia mágica también reduce la velocidad de movimiento de atacantes. Yo lo recomiendo mucho contra oponentes como Vayne. Como un Maestro G. Un Jax. E incluso un ADC. Que incluso ya está pegando muchísimo crítico. Que si ves que la build está a full críticos. Yo recomiendo bastante lo que sería el Persejo de Randuin. Así que ahí terminamos de momento con lo que serán los ítems. En las runas tenemos lo que sería réplica. Esta runa muy conocida. La cual al inmovilizar genera en cierto tiempo una explosión. Lo cual hace daño al oponente. Además de que te da resistencia mágica y armadura adicional. Tenemos también lo que sería aquí fragilidad. Para que una vez que tú inmovilices. Ese objetivo reciba más daño aún. Y tenemos por aquí también lo que sería Coracia Osea. Este es una de las nuevas runas que a mí me gusta bastante. Este lo uso mucho para campeones que entran a full. Este por ejemplo. No lo llevo con Alistar en la build de Alistar. Pero sí con Leona. Porque Alistar junto con su última. Más un Coloso por ejemplo. Ayuda a que Alistar se vuelva prácticamente mortal. Leona no tiene esa capacidad de tanque como lo tiene Alistar. Ya que tiene mayor engage. Estaría rotísima si tuviera esa capacidad de tanqueo. Entonces si tú puedes recibir menos daño. Estando dentro. Es muy muy bueno tener esta runa para ese objetivo. Y como les digo. La velocidad es importante para que Leona pueda entrar de manera satisfactoria. Cazador de manada. Lo cual estar cerca de un aliado te da mayor velocidad. Y por cada aliado único que participe en un derribo. Pues obtienes 50 de oro. Esto te va a ayudar bastante. Hechizos. Lo que sería el Flash y el Ignite. ¿Por qué el Ignite y no el Slow? Porque a veces cuando estás en la fase de línea. Como vas a entrar con todo un Flash. A lo mejor se van a ir un poquito de vida. Ya que Leona hace muchísimo daño. A lo mejor un pelín. Y esto te va a asegurar la kill. Pero puedes llevarlo con Flash. Si ves que tu equipo no tiene capacidad de build. Que tienen un G. Que tienen un Jax. Campeones que van a ser full engage. Y que no vas a poder proteger a tu ADC una vez que tú entres. Yo lo cambiaré por un Exhaust. En ese momento. En esa situación nada más. Pero lo puedes llevar con Ignite sin problemas. Pues bueno amigos. Aquí estamos ya en nuestra partida de prueba. Donde voy a utilizar la build que les acabo de mencionar. Tenemos una Jinx, Galio, Garen. Y pues un Jax. Un Jax jungla. Lo cual nunca ha sido de mi preferencia. Esperemos que sea bueno. Y pues bueno. Maestro Yi del otro lado. Lo cual me va a obligar a hacer si o si presagio de Randwin. Fizz, Vayne. Lo cual me va a obligar a hacer presagio de Randwin. Y también heridas graves. Y teníamos también un Malphite del lado de soporte. Lo cual pues va a estar pokeando mucho al principio. Entonces comenzamos con heridas graves. A pesar del pokeo. No sé. Yo creo que más bien heridas graves sería al segundo item. Ya que me interesa la resistencia mágica que pueda obtener de la convergencia de seque. Para poder aguantarle los golpes también a Malphite. Uy. Uy, uy, uy. Partidita difícil, eh. Si el Malphite se va arriba en el marcador. Si nos va a complicar bastante la cosa. O sea, déjenme ir a hacerle piel de piel de este leash. A lo que sería mi jungla. Que Jax es muy lento. Yo siento que es muy lento. Y no escala en el Lirly bastante bien. O sea, a pesar de que puede limpiar los campamentos pronto. No va a ser ganks pronto. No lo va a ser. En mi experiencia los jacks que me han tocado no hacen. A nivel 3 gankeo. A nivel 5 no lo hacen. Y hoy afortunadamente sacamos primera sangre. Déjenme pongo un poquito aquí al frente. Que lo que es el pokeo de Malphite junto con el... También el pokeo que puede hacer Vayne al dar su dash hacia adelante. Puede ser bastante molesto para mi ADC. Voy a recibir yo un poquito de daño. Al cabo ahorita no me molesta. No me molesta mucho que digamos. Muy agresiva la... Lo que sería la jinx. Está bien. Me parece bien ya que no hay manera de entrar hasta que Malphite sea nivel 5. Yo ahorita a nivel 3 puedo hacerle bastante daño a ese Malphite. Podemos hacerlo retroceder. Vayne se me va a escapar lo más seguro. Pero Malphite me interesa tenerlo un poquito bajo de vida. Para que nivel 5 no sea un peligro. Veo que están allá peleando. No sé si puede ir al río a ayudar. No, ya fueron con todo por allá. Acaban de matar otra vez al maestro Yi que estaba tratando de ser el cangrejo. Y mientras tanto aquí estamos aguantando un poquito. O sea, tratando de que me pokeo a mí. Ya que las runas que traigo realmente no me va a hacer bastante daño. Ahorita el nivel que está manejando ese Malphite. No es un Malphite. Ahorita todavía full AP. Viene super. No voy a dividir eso. Voy a tratar de que mi Jinx haga muchísimo daño de pokeo. Lo sabe. Nivel 5 me preocupa Malphite. Lo vuelvo a repetir. Así que a ver si ahorita puedo hacer un intercambio de daño. En cuanto se deje Malphite. Ahí le hacemos bastante daño a él. Ya que no tiene manera de salir. Se puede morir. Uf. Buenísima, eh. Buenísimo. El stun que metió Jinx después de que yo lo paralicé con sus trampitas fue muy bueno. Aquí está sola. Está sola. Podemos hacerle bastante daño. Me avienta la pared. Justo dije me voy a alejar de la pared para que no me mate. Me alejé de la pared. Me acerqué hacia ella. Y yo creo que el hitbox fue de lo peor. Se lleva doble. Se lleva doble Vayne. Ahí creo que fue mucha suerte de Vayne. Ya que el hitbox de la pared no suele tener ese rango. Fue como que de pura suerte. Me acerqué para que me tirara. De hecho, lo que quise hacer es no me pegues a la pared. Y aún así logró hacerlo. Logró hacerlo. Pero bastante daño que hace Vayne. Bastante daño. Es muy peligroso. Voy a necesitar a full 3 reducción de daño crítico y heridas graves. Y aquí fue de pura mala suerte que sí alcanzó a pegar en la pared. Y yo lo sabía. De hecho, lo estaba narrando en ese momento. Dije déjeme alejo de la pared. No vaya a ser que me pegue un stun. Y fue muy mala suerte. Yo estaba parado aquí. O sea, la pared estaba muy lejos para mi parecer. Pero para que vean el rango que puede tener una Vayne. El rango impresionante. Ahorita no me interesa ya entrar. Aquí sí entra Vayne con todo. Vamos a parar a Vayne. Que es lo que me interesa ahorita. No sé si alcanza a salirse. Viene Malphite con su ulti. No. No vio el peligro. No vio el peligro mi Jinx. No vio el peligro. Ahí lo que traté fue nada más de parar. Paro uno bajo torre. Demasiado el daño que estoy recibiendo. Uf. Pero muy mal mi Jinx. Muy mal mi Jinx. O sea, Malphite nivel 5. Con una Vayne regresando. Yo no siendo un campeón de piel. Una Vayne que acaba de llevarse doble. Y no vimos al jungler llegar. No lo vimos llegar. Creo que voy a pausar lo que será la convergencia de Zeke. Voy a empezar. Pues a escalar las heridas graves. Ya que va a ser muy necesario. Muy muy necesario. A pesar de que Vi se llevó la kill. Esa Vayne. Ya está muy fuerte. Espero que mi Jinx tenga un poquito más de precaución. Al momento de acercarse a la Malphite de nivel 5. Ahorita sigue estando ahí. La van a volver a matar. La van a volver a matar. Déjale digo. Aléjate de Malphite. Aléjate de Malphite. Es lo que necesito. Solo que se aleje de Malphite. Que no deje que se le acerque. Aquí puede tirar Malphite para salirse. No lo hace. Puede que nos tire ulti a todos. No. Muy bien el flasheo. Estamos esperando. No sé por qué se fue para arriba. No sé por qué se fue para arriba lo que sería Jax. Cuando los teníamos allá abajo a la Vayne a Malphite. Creo que venía Fizz. Por ese lado. No tengo ulti. Y Malphite sí lo tiene. Eso es peligroso. Muy peligroso. No voy a ponerme cerca. No quiero que me agarre la última de Malphite. Ya que su mayor manera de entrar es el peligro que tiene Malphite. Solamente quería bloquearlo. En caso de que fuera a flashear. Bueno no tenía flash. Pero que fuera a aventarse. Uy wey. Doble war para mayor protección. Para mayor placer. Si tiraba ulti a pesar de tener esa vida baja. Posiblemente se llevara a varios ahí en el dragoncito. Vamos a regresar. Necesito esas heridas graves sí o sí. Como pueden ver amigos. Debido a la desventaja que tenemos ya en la línea de bot lane. Me interesa armar heridas graves para Vayne. Voy a armar Presegio de Randuin. Me voy a ir full defensivo. La convergencia de Zeki es muy útil si vas ganando. Porque empieza a hacer más daño y más daño y más daño. Lo pausé. Lo voy a completar. Yo creo como cuarto item. Pero de momento me interesa Presegio de Randuin y heridas graves. Ya lo que está comprado ya que se queda ahí. Pero me interesa que se aleje de Malphite. Es más si puede congelar línea mejor. Porque el daño que va a recibir de momento por Vayne. Voy a tratar yo de parar a Vayne. Pero estoy que seguro que Malphite va a lograr matar a Jinx si le entra con todo. Aunque logre quitarle a Vayne de encima. Y luego muero yo obviamente. Porque tuve que ir atrás a quitarle a Vayne de encima. Entonces. Difícil, difícil bot lane que tenemos aquí. Es difícil. Aquí la estrategia es el primero que logre deletear al otro. Es lo mejor. No sé si deba ir a ayudar de qué lado. Se llevaron el heraldo ellos, ¿no? Ellos se llevaron el heraldo. Aléjate de Malphite. Solo necesito que haga eso. Que no se le acerque a Malphite. Si él entra primero, mejor. Porque Vayne con... Ya con lo que sería ese... Espada del Rey arruinado. Me puede hacer muchísimo daño si no tengo precaución de sus críticos. Un golpe en la pared me vuelve a hacer muchísimo daño. Solamente voy a estar aquí para tratar de pokear. O sea, no vamos tan mal del otro lado. Aquí no quiero dar más ventaja a esa Vayne. No quiero dar más ventaja. El dang explosivo es impresionante del otro lado. Acuérdense que Vayne escala con el tiempo mucho mejor que Jinx. Y es una muy buena mata tanques. Vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede. Tenemos aquí a la Vayne muy cerca. Solamente tengo que estar aquí para ayudarlo. Quitamos toda la visión. Pusieron tres guardas ahí, ¿eh? Pero hay que mantener la visión. Aléjate, aléjate de Malphite. Y aléjate de mí para que te ulté a ti y yo pueda... Hacerte piel lo más pronto posible. Malphite es un campeón, la verdad, que... Uy, escala... Escala lento. Pero una vez que ya es peligroso a nivel 5... Dios mío, o sea, Dios mío. Es impresionante el daño que puede realizar... Puede realizar en un momento... Como ese. No sé si venga B, pero... No voy a gastar ult aquí. Tira ulti, pero Vayne se salió. Vayne ya no puede entrar ahí. Lo logró stunear, lo logró stunear. Tengo otro stun. Buenísima, buenísima la de Garen, ¿eh? Buenísima rotación del Garen. El error ahí fue que Vayne se puso de pechito. Acuérdense que lo más peligroso es que estés al lado de tu... De tu... De tu soporte así, tan pegadito, sobre todo en un lugar a... Contra pared. Tiró flash, se salvó bien. Pero vendió a su Malphite. Ahí fue el error que hizo Vayne. Y también Malphite, ¿eh? Que se metieron muy, muy mal. Ellos debieron haber ido contra nosotros. En vez de... Para no dejarnos ir. Pero muy bien. Lo hicimos bastante bien. Aquí creo que mataron a la Jinx. Una Jinx que le importa un cacahuate, ¿eh? O sea, ¿a quién se le ocurre irse a empujar así? ¿A quién rayos en Susano Jujo se le ocurre ir a empujar así? Necesito botas de resistencia mágica y tenacidad. Sobre todo por la última Malphite. Y un poquito de resistencia mágica para ese Fizz. Que va a 2-4-0. Pero aún así me puede hacer muchísimo daño dentro de la Teamfight. Pero mi Jinx... Mi Jinx deja mucho que desear, ¿eh? ¿A quién se le ocurre irse a empujar solo? O sea... Como diciendo, ya los matamos. No me va a pasar nada. Pues ya la mataron. O sea, había objetivo. La Vayne... Busca hacer muchísimo daño. Pero estoy abajo torre. Veo que están con todo. Me tiran contra la pared. Ya no me puede hacer daño. La Vayne andaba muy atenta, ¿eh? Con razón entraron. Había visto a la Vayne. Creo que fue un error mío. Pero la Vayne sigue aquí. 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 ¡Maldita sea! La Vayne sigue aquí. Si tira ulti me muero yo. Si tira... Me voy a morir yo. Me voy a morir yo. Me voy a morir yo. Me muero yo. ¡Uy! Sí, me muero yo. Todo gracias a una Jinx. No merecía sobrevivir. Salió World nada más porque llegó Jax y matamos a los tres. Pero la Vayne sigue aquí. O sea... Por algo siguen de agresivos. La Vayne no había gastado ulti. Yo ya había quemado todo. Ya había quemado todo para salirme de ahí. Y la Jinx que no importa, ¿eh? No le importa la vida de sus soportes. Pero salió World gracias a que Jax venía con todo. Mal de la Vayne que se quedó campeando. Jax muy bien. De los pocos Jax que me tocan en la jungla. Hizo un buen counter-gang. En este caso sí se llama counter-ganqueo. Vi campeando. Jax vio la oportunidad de que me estaban dando con todo a mí. Aguanté lo suficiente para que llegara Jax. Y pues bueno. Me llevé tres distancias. No puedo quejarme tanto. Más que de mi Jinx que no le importa la vida de los soportes. Malphite tenía toda su última. Entonces eso era lo que me preocupaba. Afortunadamente mi segunda habilidad me hizo que pudiera aguantar los golpes. Bastante bien. Aquí este men ya está muertísimo. También este. No se va. No se va. Sí se va. Que me acabo de estrellar. Me acabo de romper los dientes con ese flashazo. Flash de pro player, ¿eh? Que me acabo de aventar. Lo practiqué toda la noche. ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo ven? Dije, lo sigo. Qué bueno que no lo seguí si no quedaba abajo de la torre, ¿eh? Los demás no podían. No podían seguirme. Parece que Diosito me dijo. No, no te lances, animal. O te van a matar. Entro por este Fizz. Estoy tanqueando bajo torre. Tiro Ignite. Uy, lo alcancé a matar. Lo alcancé a matar. Tal vez este se muere también. Se tanqueó poquito. Más no podía aguantar otro torretazo. La B se va por un pelo. Pero ese Fizz no se fue. Sí le alcanzamos a hacer bastante daño. Uy, buenísimo el flasheo que se tiró al final. No lo alcanzo. Me tengo miedo de la Vayne. No me metí porque la Vayne, aparte, ya salieron todos. Llevo rato que me quiero largar de ahí y no me dejan. Tal vez pueda poner un escudo para que le salve. Ya va a tener la última al fight. Espérate. ¿Qué suicida? Ni siquiera tiene mana y está ahí. O sea, yo ya no me metería por ella, ¿eh? A lo mejor piensa que el soporte se va a sacrificar, ¿no? Yo no soy de esos soportes que se sacrifican así de buenas en primeras. Me preocupa Vayne y G. Así que voy a priorizar el presaje de Randwin. Luego ya me voy a terminar lo que sería la convergencia de Seke. Ya que me sigue preocupando Vayne, que escala muy bien. G, que en una de esas que se puede fidear, no quiero dar la oportunidad de que pegue críticos. Así que, en este caso, convergencia de Seke, mi item que tengo como situacional, lo traigo a flote con prioridad. No, no es un tiro limpio. Posiblemente tenga flash. Tiene su dash. Déjame acompañar a la Jinx, que esa loca sí se muere. Meta escudito, se va. Ahí está, tanqueó muy bien el Garen. Estaba también yo para tanquear. Lombamos torre. Este Garen es bueno. Nos están haciendo split push por la parte de top lane. Y aunque podíamos iniciar varón, pero yo diría que forzarlo porque la V sigue viva y si lo roba, nos voltearía todo lo que sería el trabajo que hemos realizado hasta el momento. Esa Vayne, pues, va bien de pura suerte. 2, 3, 4, pero... Pero no. O sea, parecía buena en fase de línea, pero es de las que solo empujan. Ya cuando vi que después del primer dragón se fue como loca por allá, dije, no. No, cabezón, ¿qué estás haciendo, cabezón? Le dije. Vamos a tratar de molestar de este lado. No, no vale la pena tirar ulti. Acá... ¡Ah! La maldad tiré muy mal. Muy mal la tiré. Es demasiado lo que estamos recibiendo. Nos metimos muy mal ahí el Garen y yo. Y alcanzamos a matar a Vayne, ¿eh? Este sí me mata. No tengo resistencia mágica. Sí me mata. Sí me mata. Me mataba fácil. Me mataba fácil. Creo que traía Ignite. No traigo la resistencia suficiente, la resistencia mágica para aguantarle a Fizz. Pero bueno, ahí traté de ayudar un poquito a Garen a que saliera. Garen, me interesa que no dé oro porque trae un buen Bunty, ¿eh? Trae una buena recompensa si lo matan. Yo no llevo kills, así que... No, no, no vale la pena. Y se alcanzó a ir la vida nuevamente. Ya le acaba de dar el oro allí. Uno de los peligrosos. Afortunadamente me estoy haciendo presagio de Randwin. Pero allí revienta con todo, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! Lo mata. ¡Lo mató! Qué suerte. También flasheó Malphys. Solo necesitaba de una habilidad. Muy bien que lo hizo. Tenemos aquí a Jax. Que sorprendentemente estaba perdiendo. Pero ya llegó Vayne. Ahora sí pierde. Ahora sí pierde. Vayne que con su pasiva lo empieza a perseguir. Yo creo que eso lo mata. Necesita unos minions. No, así lo mata. Fácil que lo mata, ¿eh? Fácil que lo mata. Ojo ahí, ¿eh? Que estos dos y Malphys escalan en late. Muy, pero muy bien. Así que no hay que dar esas facilidades. Parece ser que van a intentar hacer el varón. Voy a ver si puedo solamente dar visión. Solamente dar visión. Quiero ver cómo van. Pues me voy a meter con todo, ¿eh? Ya me tiraron a mi ulti. Me tiran otro ulti. Se mueren. Se mueren todos. Yo me muero también yo. El Fizz es el que más daño me hizo. Es momento de terminar convergencia de seque. Y a lo mejor hacerme una fuerza naturaleza. Ya que ahorita lo que me interesa es aguantar los golpes. Ese Fizz es el que más duro me pega. A pesar de que no está fideado. Porque no tengo más que las botas de tenacidad. Las que me dan resistencia mágica. Aunque si llevan el varón. No lo van a poder aprovechar, ¿eh? O sea, yo solo estaba... No entré antes porque estaba esperando a que... Ya saben, los cálculos de la mente. Que alcanzaran a llegar mis aliados. Salió muy bien. Matamos a tres. Dos solamente tienen varón. Dos de los peligrosos. Pero aún así están en desventaja numérica. No pueden hacer mucho. Tenemos oportunidad para ser el dragón nosotros. No tienen ni siquiera opción de split. De split push. Así que háganse la ancestral. Ya voy con ustedes. Ya salieron ellos también, ¿eh? Ya salieron ellos otra vez. Garen está afuera. Garen está afuera. No sé si lo alcanzan a hacer. Espero llegar yo también a tiempo. No traigo velocidad. No traigo la velocidad que necesito. No, se lo robaron. Es en serio. Es en serio. Bueno, llegué yo ahí para pegarles con todo. Aquí está la... La vi que está peleando contra mi ADC. Le hago el pill correspondiente. Lo perseguimos todos. Le tiro ignite. No te vas a ir, maldita. Me lo llevo yo la kill. Una kill para el soporte. Soporte. Que se respeta. Se lleva la kill, amigos. Siempre lo he dicho. Nos robaron el ancestral. Lo cual... Ay... No es malo porque tenemos tres dragones. Pero un ancestral. La verdad es que... Bonifica muchísimo. Se llevaron el de la... El de los océanos. Lo cual les... Pues la recuperación de vida les beneficia un poquito más. Me aventó muy bien. Me aventó muy bien. Antes no me aventó hacia la pared. Pero... Pero... Pues bueno. Ahí pensé que iba a lograr... Hacer un poquito más. Tumbamos torre. Nos retiramos. Que ya salieron. Ya salieron. Ya salieron. Retírate, cabezón. Retírate. Ya no puedo spamear más. Pings. Así que si te quedas, te mueres tú solito. Eh... Nos robaron... Se llevaron un varón y nos robaron ancestral. Vamos ganando. Pero estamos tirando la partida lentamente. Ya tengo la convergencia de seque. Eh... Yo creo que podría hacerme... En vez de la placa del hombro muerto. No me interesa el daño. Ahorita en este momento. Por el daño que traen ellos. Me voy a hacer un corazón de hielo. Doble protección de... Reducción de velocidad de ataques. Para Vayne y para Mestro G. Que son los que más me preocupan. Este... Lo que sería V no pega tan duro. En cuestión de... De daño por segundo. Malphite igual. Tampoco son los campeones de engage. Así que me interesa. Mientras... Antes de que muera. Lo más seguro es que yo muera al principio. Porque soy la frontline. Este... Que peguen lo menos que puedan de daño. Lo menos que puedan. Así que corazón de hielo es lo que me interesa. Y que esa Vayne... Pues... Esperemos... No se me venda, eh. Porque... Ah, como me tocan campeones que hacen de frontline. Por ejemplo, aquí está... Aquí hay tres campeones de engage. Cerca. Lo más seguro es que Malphite esté por ahí cerca. No me he comprado el oráculo. Ahí es un error mío. Me gustaría estar... Eh... Quitando visión. Sobre todo por este objetivo. No sé si valga la pena que lo iniciemos. Tal vez tratemos de cazar a alguien aquí. Como esta vi. Como esta vi. Lo cual me están haciendo muchísimo daño. Llega ahí con todo. Tiro mi ulti. Estamos haciendo un muy mal focus. Bueno, allá del otro lado sí están haciendo bien el focus. Yo morí por parte del maestro G. Como les digo, maestro G me hizo cagada de una. Cagada de una. No sé si logremos ganar la teamfight ahí. Eh... Solamente cada uno la ganamos. La cagamos. Pero maestro G fue el que me hizo mierda, eh. Fue el que me hizo mierda. Eso es lo que me preocupa. Un G con su full crítico. Daño verdadero. Puede hacer muchísimo daño. Pero lo bueno que traía presagio de Randuin. Yo sabía que iba a morir. Soy el tank. Estoy al frente. Pero salió muy bien la build. En este caso tuve que hacer a un lado. Eh... Lo que sería la placa de lomo muerto. Eh... Cuando lo cambias. Cuando llevas la ventaja. Perdimos la ventaja muy temprano. Con esa doble kill que se aventó. Vayne. Y pues... Ya no me interesaba hacer yo daño de área. Con la convergencia de seque. Ni el daño extra. Ni la movilidad que me interesaba. Con lo que sería este... La placa del hombre muerto. Eso lo hago cuando yo voy ganando la línea. Y puedo... Tengo oportunidad de derrotar y apoyar otras líneas. Pero en este caso me interesaba frenar de momento. El late game de Vayne. Y de maestro G. Así que... Cambié completamente. Presaje de Randuí. Eh... Lo que sería también la... Este... La... Las heridas graves. La cota de espinas. Era necesario que lo hiciera. Debiendo a la situación en la que estábamos. Entonces muy bien. La build que tenemos. Complementa y cubre todos los aspectos. De acuerdo a la... A la partida. Saben que siempre les he dicho. Que se vayan actualizando. A lo que va sucediendo. No sigan la build. Al pie de la letra. Háganlo de acuerdo a lo que vaya pasando. Y en este caso. Leona lo hizo bastante bien. Eh... No es tan tanque como Alistar. Tiene un muy buen engage. Un muy buen CC. Y pues bueno. Me tocó morir varias veces. Pero logré cumplir el objetivo de reducirle el daño a Vayne. Reducirle el daño a... A maestro G. Que eran los que me preocupaban. Fizz afortunadamente no estaba fideado. Si no me iba a meter en un problema muy pero muy gordo. Y a pesar de eso me lograba pegar bastante. Pero bueno amigos. Muchas gracias por acompañarme en este video. No olviden dejar el like. Nos vemos ahí en Twitch. También en la transmisión en la noche. Y bueno. Cualquier cosa. Déjenme en los comentarios. Que otra guía quieren que les traiga. Les voy a traer todas las completitas. Más una troll que hice por ahí de Riven Support. Falta la de Irelia Support. Que por ahí las traigo. Pero eso no lo hagan en casa. Solamente son profesionales. Muchas gracias amigos. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.